Música Y en el K Hola, vine desde el futuro, intercedí Me llaman Territin, Trax, Tic Tac, Max, Kid El breve quedé desde en el CD Desde que desperté, me adelanté Sorpro levanté, dejé atrás el colaboratorio Soy la John del T Kila, en fila, afínate Seré primero, afina el oído que ya empecé 2008 Skid